En cambio de tema, parece que no sabes hacer goles feos todos los que has hecho aquí. Yo creo que lo único que hiciste dentro del área fue contra Atlas y no valió. La Ibra 2 han sido de tan buena. ¿Cuál le hizo el gol, por favor? Bueno, recuerdo una amistosa contra León también en Estados Unidos. Creo que hizo un gol también de zurda. Que, como se dice, no es tan... Espectacular. Claro, pero sin goles, goles. O sea, yo no tengo meta ni nada de pegarle, de hacer goles feos, lindos. La idea es ganar o hacer goles. Pero desde chico mi papá me decía que si estoy enfrente del arco o veo una posibilidad de pegarle fuera del área que patee. Hasta mi mamá me dice siempre, después un partido me escribe y me dice Tuviste dos, tres oportunidades para patear. ¿Por qué no pateaste? Y es porque, no sé, chico me ha costumbrado a que patee fuera del área, a que me anime, a no tener miedo, a cierro dos, tres, que siga intentando. Eso me pasó contra Toluca cuando había hecho el gol al minuto 92, 93. El 2-0. Sí, y creo que había agarrado como tres en ese partido. Y fue la tercera o la cuarta que pateé y entró. Y fue al minuto faltando poquito. Entonces, trato de, si me toca, de patear o si no. Si estoy dentro del área también me toca definir y no pasa nada. Es como que un plus mío de si tengo posibilidad de patear, lo hago. Lo recibes al regaño de tu mamá cuando no... Sí, cuando me toca y ya sé que me va a escribir, me va a decir, esa jugada pateaste y ya sé cuál jugada fue y así. Porque siempre me dice lo mismo. Y mi papá también. Estás frente al arco y te acuerdas de tu papá. Sí, literal. Me toca una jugada y ya me quedo con esa jugada. Y al partido ya sé que esa misma jugada mi mamá me va a decir, mira, esta jugada fue la que debiste patear. Y ya estoy ahí discutiendo con ella, pero de buena manera. Y ya, como que le doy la razón y todo bien.